¡Vamos, mi hermano, por la noche que vivimos ayer! Quedan dos llaves azules, quedan dos llaves verdes, aunque todavía el Beremir no ha llegado para entregar su relevo. ¿Viene el Beremir al relevo? ¡Bien, bien, Nelmer, ¡vamos! Dale, Carlos Enrique. Quedan dos llaves para la Xican. Acaba de saltar, Neno. Trae la quinta llave. ¡Eso, Tatán, Dios mío! ¡Eso, Tatán, eso! ¡Eso, Tatán! Ya están llegando. Bien, relevo en Chubén, sale José. Se nota el desgaste en Chubén, pero así es el juego, se ven bastante desgastados. No solo Tatán, que lleva más de seis días en Aqbal, sino todos sus compañeros que se volvieron allá en tres días. ¡Neno! 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 Neno nadando para... ¡Aquí está increíble! ¡Neno está nadando por fuera de la pesta! ¡Neno! 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 ¡Neno, mirá! Se nota, se devuelve. En este momento es gracioso lo que acaba de pasar con el Neno, pero podría significar tiempo valioso a la hora de definir esto. Bueno, viene el Neno con la quinta llave. Cuando el mar acaba de saltar por la segunda hasta ahora de IMIX, o la tercera. Se prepara el relevo en Manic, sale el negro Salas por la última llave de Manic. ¡Vamos, Carlos! Se ve al Neno bastante desgastado y si el que viene de la isla del Idilio, donde pudo comer delicioso, está agotado, pues qué se puede pensar de las otras tribus, en especial de Chuen. Bueno, así es el juego, y ahí es donde entra a jugar la fuerza de espíritu, que uno le mete a esta vaina. Igual ahí la gente de Chuen la está peleando como puede, y IMIX que también está haciendo un esfuerzo, están las cosas creo que va a operar con sí. ¡Vamos! Juan del Mar, saliendo, Carlos Enrique, detrás, José, detrás. ¡Jani! 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 Juan del Mar al relevo, en IMIX, sale Erika, viene Carlos Enrique al relevo, se prepara el Beremir, sale por la última llave de Chicán. Viene José, releva con Tatán y van por la última llave de Chuen. ¡Pasta una, pasa una, vamos Tatán! Acaba de saltar, en Fernando Salas, por la última llave de Maní. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acaba de saltar Erika por la llave, Tatana a pesar del dolor en su rodilla, el desgaste físico viene aquí con su garrote y la última llave de Chuen, sí, Chuen está de segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el mar vuelve a salir Y el chicán también se puede decir que van adelantados Hasta el final va a estar como de ¿Qué pasa, tribus? ¿Cómo van? ¿Cómo va Manic? ¿Cómo va Chicán? ¿Cómo va Manic? 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 También está muy cerca Chicán Acá ¿Cómo va Manic? Manic? ¡Miradlo en el piso! ¡Miradlo ahí abajo! ¡Marix, es mío! Continúa, sube. Y te can, por el segundo y tercer lugar. Manique gana la inmunidad del hombre. Tercera prueba seguida que gana. ¡Divina, divina! Ahora por el segundo y el tercer lugar, o por el cuarto, porque Amix no ha terminado. Todavía no sabemos quién va a ir al consejo. Siguen peleando aquí, Chuen y Chicán. Y Manique debe estar pensando en este momento a quién va a mandar a Aqbal y a quién va a mandar al consejo. Acaba de llegar Juan del Mar con la quinta llave. Todavía les falta una. Chicán o Chuen, ¿quién será el segundo lugar? ¿Quién será el tercero? ¡Uy, no! Eso es mucho equipo. Vamos a ir por un momento y viajar. Chuen. 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 ¡Listo! Muy bien, Chuen. En segundo lugar, ¿pueden pasar? Juan del Mar. Chicán no ha terminado. Sí. ¡Ay, mi señor! ¡Ya! Yo quiero ver eso, hermano. ¡Ya! ¡Ya, dale, dale! ¡Ya, ya te quedé! ¡Ay, mi señor! ¡Ya! ¡Bien! Chicana ha terminado Eso quiere decir Que el cuarto lugar es para Amix Todos a los tapetes Manik por segunda vez consecutiva Y tercera prueba en línea Ha ganado Se llevan el tótem de la inmunidad Y quedan a salvo por los próximos tres días Muy bien Amix Ustedes vuelven a perder Vuelven a quedar de últimos en la prueba de inmunidad Eso quiere decir Que nos veremos en el próximo consejo Y que obligatoriamente tendrán que eliminar a alguien Chuen logró un segundo lugar muy respetable A pesar del desgaste físico Unieron con Manik ese primer puesto Pero el primer puesto es el único que sirve El segundo y el tercero aquí Desafortunadamente no sirve mucho Porque Manik además de ganar el tótem de la inmunidad Tiene el privilegio de decidir el destino de estas dos tribus Así que ustedes me van a decir primero Que todo ¿Quién entre Chicán y Chuen se va para Akpal La isla del exilio? ¿Y quién? Solo una persona habla ¿Ya tienen la decisión tomada? ¿Quién? La tribu verde Chicán se va para la isla del exilio Muy bien Chicán van a pasar dos noches de exilio, sed y hambre en Akpal Y Chuen tendrá que ir al consejo Cuando vayan al consejo sabrán para qué van Bueno señores de Chicán Pero no se van con las manos vacías para Akpal Les voy a entregar la segunda pista Para que puedan buscar el tótem de la inmunidad Estas pistas se quedan allá en Akpal Así que en este momento esperamos Un transporte para que Chicán se vaya a la isla de Akpal Pueden ir saliendo Hacia el mar Manic Los triunfadores Pueden volver a su campamento Y felicitaciones Gracias Gracias Chao 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 Bueno y Mix Así es el juego Ustedes ya conocen el consejo Hacemos cuatro ¿Cómo hacemos? En el consejo los sabrán Vayan a su playa. Bueno, Chuyen, al menos ya no están en la isla del exilio y por lo menos están completos. ¿No puede caminar, papá? Vamos a vomitar, nos faltó un par de... David y José, ayúdenlo a ir al menos hasta ahí atrás y ahí lo vemos para mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La tribu Manic parece invencible en esta aventura maya y como ganadores celebra. La tribu Inics, que anda en la inmunda, tendrá que pensar qué va a hacer porque van a ir de nuevo al consejo y tendrán que sacar a otra pared. Esperamos a ver qué pasa en el coche De todas maneras Me he sentido enferma Pero se me da medicina A mí lo que me da tristeza Es que si yo me siento enferma Y yo pido algo y una medicina y no me la dan Eso sí me hace sentir muy desmoralizada Porque uno enfermo aquí En las cartulizanas que están no aguantan A Juan le tocó asumir El papel mío también Porque yo no pude Creo que la responsable de esta pérdida Fui yo directamente Y los otros dos no pudieron realizar nada Porque sin las llaves no se podía armar el rompecabezas Así que Juan lo hizo muy bien Esta isla se saca a la gente En el consejo o en camilla Yo siento que nosotros hoy estábamos en desventaja Pero total Sí, estoy más en desventaja Además veníamos acostados a la prueba de ayer también Sin dormir Porque no hemos tenido ni comida ni agua Anoche nos mojamos Amanecimos mojados Porque cayó un agua sostenaz El clima aquí ha estado súper raro Súper mal loco sea ¿Por qué te quejas tanto? Porque sí La estrategia que utilicía Amanec No, es con un buen grupo Tienen gente fuerte Y tienen unas chicas metelonas Que nosotros no hemos tenido Con el respeto aquí de mis chicas Son más lindas que metelonas Y me vestí aparte porque pude hacerlo yo solo O sea, no quiero ser arrogante Pero así fue ¿A qué podemos decir? No soy buena nadadora Sino que no pude con el manduco Pero solo vi Juan al rescate Es que a mí ya que me da risa es eso ¿Tú eres qué? El tiburón de apilla ¿Y por qué no nadó? Porque hoy estaba agotado Ya descansa el tiburón No, estamos riendo Bueno, entonces Me retracto Hemos vivido como reyes Tenemos las 7000 comidas al día Tenemos toda clase de vinos Y hace 20.000 años Tenemos cama, cobija, almohadas Techo Resguardo Medicinas El hospital a la vuelta O sea, para que Por no decir eso Si es verdad Si no es verdad Que estamos comiendo mierda La gente se debe haber comido Los únicos tocos que llevaban Claro Los ganadores que fueron Manit Nos mandaron aquí al exilio A nosotros Para no mandarnos al consejo Porque en el consejo Está la posibilidad Pues que se vaya alguno De nosotros Entonces ellos nos mandaron aquí Antes de queridos Ven, Carlos Hagamos algo con eso Ahí hay tiras Aunque sea templemos Lo de cuatro cosas bajito Para dormir debajo Y ahí hay un palo Un palo ¡Eh! Marica Carlos, tú no me lo da yo Voy a bajar hasta acá Puta, es que está ahí la roca Entra bien Papá, es patino ¡Eso! Entre más palos También más bueno Eso, eso Te voy a decir que te empleo la madre Es que se me han roto a esa esquina Donde está esa curva Sí Acá Tengo de una puntilla Y tan rara esa tablita ahí Cierto Parece un pescado Bueno, vayan todos buscando opciones De acuerdo al coso Van buscando Cada uno piensa, piensa Más o menos qué puede ser Y cogemos la opción de cada uno mañana Y le bregamos hasta que Ninguna opción se descarta Estoy buscando el tótem de la inmunidad Porque Yo digo que Si el castigo es venirse para la isla El premio es encontrar el tótem Y no voy a desperdiciar la oportunidad Estando aquí ya de buscarlo Puede ser lo que no le pega sombra Claro Lo que no tienen sombra es a ver Pero es que mira lo que dice ¿A qué no le pega sombra? Un palo totalmente recto Por eso El sol está acá No hay sombra Yo lo que voy a hacer Típico es eso Y eso yo Primero desenterremos el palo Y después busquemos otra alternativa ¿Desenterremos cuál palo? Es el palo que no está No hay como tampo estésito Si no lo encontramos Pues De mal Duraron mucho tiempo Y eran muchos Y ninguno encontró nada Los únicos que encontraron cosas Fueron los dos que se vinieron Pero es que nosotros no sabemos Si ya encontraron el El cosa El árbol está cortado El árbol no está podrido Miren como llegan los troncos Negros y podridos Esto está enterrado Lo que veamos raro Tango De una O sea Buscar en la tierra Y subirnos arriba Siempre está O arriba O en la tierra Vuelve su puesto Donde tiene que estar Donde siempre tiene que estar En esa casa Niño Ahí siempre está Porque ¿Quién es? Manic Manic La prueba de hoy Fue una muestra Más De que Manic No solamente es una tribu Estapamos la champaña Y yo me volteé Y había un hombre Vestido completamente De blanco Blanquillo Y sin ropa interior En la lustral lúcida ¡Vamos, vamos! ¡Ay no! ¿Qué es ese parche tan loco? Así hubiéramos quedado Segundos Y no hubiéramos Llegamos al consejo Pero no hubiéramos Ganado la inmunidad ¿Ustedes dónde creen Que estaríamos en este momento? O sea Nos llevarían al consejo Porque ellos arriesgan Que uno de nosotros Se vaya Y saben que en el exilio O sea Nos vamos a debilitar Y todo Pero vamos a estar unidos Yo creo que a nosotros Nos mandan más fácil Al consejo De todas formas Los cafés Por justicia Ya se merecían Estar en una playa mejor Porque llevan mucho tiempo En el exilio Exactamente Y por otro lado Los verdes Se van a debilitar En la isla del exilio Y para eso Ellos tienen ya problemas internos Entonces en cualquier momento Ellos van para el consejo Y sale alguno Katy quería ir al exilio Ah Katy quería Porque cuando ella Dijimos que al exilio Ella hizo ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Que John y Albert No dejan hablar a Carlos Para nada Porque le aterran Y lo odian pues Entonces Carlos Cada vez que habla Ellos caen que le pegan Ajá Y la negra Y la tolla No se la llevan con Katy Y Katy está aislada Así me entendí Entre ellos donde están aislados Ellos van al consejo A los queridos Que sacan esa de ellos Bueno las pruebas Hoy estuvieron muy difíciles Físicamente Porque No tenemos Como energías En el cuerpo Que nos den Por lo menos Para sacar fuerzas Pues Físicamente agotado Desgastado No me respondía No podía respirar Tenía ganas de vomitar Ya no tenía Cómo soportar Lo que había perdido Obviamente Desde anoche Estamos alejado En peliculados Y que no podemos perder Y que No vamos a perder Y no vinimos aquí a perder Miren que tiene Espinas ¿Está bien? Sí Mira ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Por fin vamos a comer pescado ¿Qué decía? ¿Qué decía él? ¿Qué buen árbol se rima? ¿Eso era tú? Sí ¿Y me los cobraron en todos los árboles? No Deparatamos los árboles palmas ¿Alguien sacóme la cabeza? No creo José Hace dos días Se había encontrado Un nylon chiquitico Que tenía un anzuelo Y nosotros En la otra isla Nos encontramos Un carrete lleno De nylon muy largo Y pues unimos Lo que teníamos Que hicimos unas sardinas Que había pescado Que había sacado José Pero Sacamos un pescadito Y se nos Acaba de enredar El anzuelo En En el fondo ¿Alguien es capaz De comerse el cuerito? José ¿Qué? Casi te comes El cuerito del pescado ¿Qué? ¿Está bueno? No me lo hagas Campeón Sí, eres el mejor Es que me hago de todo Es que me tomamos El reciclador Sí, de mí Está todo le Todo le funciona Todo le lo Tiene falta Vene ¿No te gustó? Sebas Está pescado Cometelo No, no me está Ni caracol Yo no soy Para comer con las curvas Odio el sushi ¿Nos crees? ¡V prata, espéren! ¡Venga! 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 Ahorita lo que hay entre Aleja y yo es una gran amistad, nos hemos entendido muy bien. Aleja tiene su novio en Cali que la está esperando, yo tengo mi novia también que la amo y me está esperando en Bogotá, no es la hora de verla. Nosotros estamos es compitiendo, ya entendimos que la mayor fortaleza que podemos tener es la unión en pareja, aquí somos uno solo, pero sí, cada quien afuera tiene su relación, yo también tengo mi novio que lo amo, llevábamos dos años, Alvarito y Luisita. Un saludo para Alvarito. Para Alvaro y para Luisa, y no, nosotros queremos es ganarnos esto y ya sabemos que la única forma de ganarnos es estando juntos. Después de la prueba de inmunidad, la tribu Manic está tranquila por tres días más. La tribu Manic quedó relegada a Aqbal. Ya pasaron una noche en el exilio y empiezan a sentir el rigor de esta isla de la muerte. Esta noche no me pido a este lado. Si no me digas, mira este hueco que hay acá, o sea, ya no se está moviendo ni una hoja, ni una palma, acá está moviendo todo, casi me muero. La noche que pasamos aquí, para mí fue horrible. Me tocó dormir en una esquina del cambuche que armamos anoche. Y como esta isla no tiene nada que tenga el viento, sino que entra por todas partes el viento, y yo no tengo, si no este saco, no tengo nada más porque todo estaba mojado. Entonces dormí, dormí no, no dormí. Entonces sí fue un poco duro. Uy, mi columna. Esta mañana me levanté por ahora a las cuatro, cuatro y media, calculo yo. Me levanté por el exceso de frío del cambuche. Es mucho frío y uno encerrado en tan poco espacio lo siente más. Y sin hacer nada, y si no simplemente esperar la madrugada, más se siente y más ansias da y más desespero da el estar ahí con ese frío. Entonces amanecí muy temprano, mal, pero era mejor que quedarme ahí y esperaba que llegara el sol, porque era demasiado difícil soportar ese frío tan grande en ese espacio tan reducido. ¿Quién crees que sale hoy del rojo? Choco y la barranquillera pasa para el lado café. Me enciendo una chica de esas. Ellos se van a eliminar, Juan del Mar, Juan del Mar y esta otra vieja, ¿cómo se llama? Juliana. Y Juliana, y Juan del Mar hace reto. Marito, si pasa Juan del Mar para otro grupo, cada poderoso. ¿Pero por qué, por qué? Es que Choco también se quiere ir. Ajá. Porque Juan del Mar como se va a tirar hacia el abismo. Teniendo un papel, uy, no. No, y imagínate que por casualidad perdiera a Juan del Mar. ¿Ese equipo qué? Igual. ¿Qué tal? Aparta. Aparta el palo ahí. Tiene dos minutos para partirlos. Ahí. Pues la realidad, el grupo estaba bajo de nota porque, no sé, nos han dado las cosas. La verdad, realmente, sinceramente equipo no tenemos. Nosotros no tenemos equipo para competir. ¿Qué heridas duelen más, las heridas de una mujer o las heridas de la vida? Nada más que te digo que una herida de una mujer te puede durar dos años. Una herida te cogen, te cose y fuera. Siempre que usted se mira va a quedar acordándose de qué fue lo que le pasó y por qué tiene esa circunstancia. Pero yo creo que duelen más las heridas de la vida, ¿cierto Juan? Yo supongo que una pareja se tiene que ir. A la otra pareja, pues, no creo que la dejen aquí en esta isla solos. Supongo, pienso, creo, no sé, estoy adivinando, que los abren para otras tribus. O se hacen retos para que la pareja que se queda eche a otra para poderse meter en un grupo y que queden todavía en tres de isla. Estamos adivinando, vamos a esperar a ver qué pasa hoy en el consejo. Bueno, pues, Ana Karina, yo le voy a sacar los platitos al sol de usted. Dale, a ver, lo que tenga que decir, dígalos ya. Ahí están, asoleándose. Como tribu nos hemos entendido en las pruebas, le hemos metido todas las ganas, toda la fuerza, todo el corazón, y se nos han dado los resultados a favor de nosotros. Obviamente esto nos preocupa un poquito porque las otras tribus nos deben estar viendo muy fuertes y en la primera oportunidad que tengan, pues, seguramente nos van a mandar o para el exilio o para el consejo. ¿Qué irá a pasar hoy en el consejo? ¿Qué creen? Que sale Cocuyo. Juan del Mar es un participante muy fuerte, entonces, que a lo mejor sacan a Cocuyo, a Chocolo, y que su pareja rete a Mimi de la tribu Café, porque creo que Mimi es de las mujeres más débiles que hay en la tribu Café. Eso es lo único que hemos especulado, que posiblemente si les va bien, 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 quedan tres. En esa tribu sale Chocolo, quedan las dos mujeres y Juan del Mar. Y si no, pues, simplemente quedarían dos. Si la persona a la que rete la compañera de Chocolo le gana, pues, quedaría el grupo rojo solamente con dos participantes, con Juan del Mar y Erika. No nos confiemos. Yo he ido a pensar que Carlos le iba a ganar a Osma. Si deportista, alto rendimiento, que se supone que son los jugolistas. Pensé que Osma iba a ganar. Sobre todo que Carlos... Yo creo que a Carolina la sacaron, porque Carolina era fastidiosa. Yo lo que he percibido es que esa tribu es Juan del Mar, no más. Y si ahora Juan del Mar va a depender de él solo, solo con Juliana, yo creo que, aunque creamos que IMIX se debilitó y quedaron ellos dos solos, podría permanecer hasta la unificación esa pareja. Porque qué pesar, uno ahí no tiene ningún criterio para sacar a nadie en la primera sacada. Sería una ventaja que llegáramos los seis a la unificación. Porque no podemos negar que hemos hecho lazos en esta convivencia en la tribu. Pero sí, o sea, antes de eso existían dos cosas, que eran los famosos y los no famosos. Y eso se sigue viendo en cada una de las competencias, como nos saludamos, como nos hablamos. Entonces sí pienso que se pueden crear nuevas alianzas. Y así como me acosté, Rosita pensó que tal vez él era yo y antes de una es que me abrazó. Y dije, bueno, por lo menos aquí hay calor humano, Mari. Cuando me levanté, que me decidí a pasarme a la cama, José estaba parando. Cuando me desespero, me encuero. Hoy, hoy vamos a paseo, así que voy a estar en cuero todo el día. Hoy he estado desesperado porque vamos al consejo por primera vez. Estaba pensativo también. Querían curarme todo el día, pero no, no les quiero hacer la maldad a las niñas. Véste tele a Mimi, a Mimi, a Mimi. Ellas piensan que estoy mamando gallo. Y eso es lo que estoy haciendo, estoy jodiendo la vida. En verdad es mentira, no es cuando me desespero, es porque me da mi hue... Dame un abrazo. Mimi, me siento solo. Aquí en televisión salga algo interesante. No siempre la misma vaina. Mimi, mira cómo me tienes. Lo que pasa es que Joe se empelote y dice abraza de Mimi porque él sabe que yo no lo miro. Él sabe que a mí no me gusta mucho que se empelote, entonces él por eso me la monta y ¡ay, vea, mire, vea! Entonces, es muy chistoso, ya se convirtió en parte del juego. Voy a estar en cuero todo el día. No es que me molesta ni nada, sino que simplemente él se encuera y yo lo respeto. O sea, que esté en peloto, pero que no me lo baile en la cara. O sea, eso ya así me incomoda. ¿Qué? Entonces ya es cuando yo me tapo. ¡Mi Coco! ¡Mi Coco!